Dios le bendiga Vamos a brindarle un fuerte aplauso a papá Dios, bien fuerte Oye, pero las mujeres por naturaleza son difíciles Primero salen de una costilla Ya es bastante Pero eso es bien, eso es un plus de ellas, chévere Bacano que no sean fáciles Pero la mujer mía raya ya Resulta que me preguntan Mi amor, ¿será que estoy muy maquillada? Bueno, si vas a matar Batman, no ¡Tobio! Yo me eché a reír porque qué puede hacerlo Yo me eché a reír ¿De qué te ríes? Tengo cara de payasa No, no, no Dime, tengo cara de payasa Bueno, nada más te falta la bolita Oye, pero de verdad Esto del maquillaje es un ritual para ustedes las mujeres Oye, yo no entiendo, de verdad Las mujeres Qué rapidez para maquillarse A veces A veces Le digo a la mujer mía Amor, ¿a qué hora salimos? Mi vida, dame 10 minutos Que nada más falta maquillarme 10 minutos 45 minutos Pero lo extraño de esto es que cualquier día le digo Mi amor, nos vamos Nene, no me he maquillado No, qué pena Faltan 5 minutos para llegar Mira, se maquilló en los 5 minutos en el carro Y quedó perfecta ¿Cómo hacen? No sé Hasta cuando Hasta cuando van En cabies destapadas Por ejemplo Aquí en Restrepo Las mujeres que van maquillándose En el carro Claro, pues se ha caído Desgraciado Pareciera que tuvieran en la mano Unas grúas Quedan perfectas No se pullan el ojo con el lápiz No se les corre el delineador Perfecta Increíble Y otra cosa De las que yo no entiendo Cómo las mujeres ¿Por qué hacen eso? Cuando se están maquillando el ojo Abren la boca ¿Por qué cuando se maquillan la boca No abren otra cosa? Pues el ojo No Pues el ojo Y tú sabes que las mujeres Lo involucran a uno En este cuento del maquillaje Yo estaba en el cuarto con mi esposo Y me dice Que mi amor Pásame la base Sí, pero si no estamos jugando a béisbol Las bases Ya sé Uno es bruto Uno no está para eso Pero el día que me dice Que amor Quiero un polvo translúcido Yo Hombre Yo no sé cuál es Pero yo me arriesgo No El polvo translúcido Es para que se me vea Un brillo natural Ah, ya Oye, pero el maquillaje Ustedes se lo gozan Yo veo que ustedes Se maquillan Y se miran Y se pechichan Eso es como cuando uno Le da una piquiña a la nalga Uno cierra los ojos Y aprieta los langas Pero no solo es el maquillaje Tú sabes No solo es el maquillaje Yo entro con mi esposa A un almacén Cuando de pronto Ay, nene Espírate ahí Ay, pero ¿qué va? No, mire Espírate Sale con dos blusas, amor ¿Cuál de las dos te gusta más? Bueno, las dos están lindas No, hombre Escoge una La rosada O la blanca La rosada O sea que no te gusta la blanca No, sí, me gusta Pero, pero, o sea ¿Cuál compras tú? No, no sé Pero cuál me... Bueno, compraba la rosada No, la blanca Es la que me... No, joda Pero compra la que tú quieras Total Se lleva la blanca Para la casa Y termina diciendo No, pero es que esta blanca No me pega con nada No, jódate Otra cosa Apenas uno entra Le dan el bolso ¿Qué hace un hombre Con un bolso de mujer? Tienen esa mala costumbre Ustedes Sea novio Esposo Marío Lo que sea Le dan el bolso Y uno cree Claro, uno se siente macho Uno cree que ese bolso Tiene una licuadora Y una plancha Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Pero llega un momento Que ese homosexual Comienza a apoderarse de uno Yo no sé Cómo se corre el bolso Para acá Y uno, y uno Mira, abre el brazo Como si tuviera un golondrino Pero que va Puede más el homosexual Me sale esa mujer Y ve el bolso por acá Uno Fue Justo en ese momento Viene saliendo la mujer Del vestir Con un vestido Ceñido al cuerpo Uno la ve Y uno como que siente Que es un espejo Amor, cómo me veo Marica, espectacular Pero mejor se me ve a mí Hombre, yo te recomiendo Si tú no quieres Que se te salga Ese homosexual Que llevas por dentro No acompaña a tu esposa A comprar ropa Porque el que se sale Se sale Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!